¿Regalos gratis en la aplicación Temu? ¿Verdad o mentira? Pues bien, quédate hasta el final de este video porque te voy a explicar mi experiencia. Empecé en esto hace aproximadamente un mes y la verdad que al principio me emocioné porque decía regalos gratis y resulta que empecé a meterme en este cuento. Dentro de eso hay un juego que se llama El Acuario, que es alimentar pececitos y puedes escoger dos regalos gratuitos. Y también existe otro juego que se llama La Granja, que es plantar y te envían gotas de agua con las cuales puedes ir haciendo todo este tema de plantaciones para poder ganarte también dos regalos gratis. La verdad, tanto el uno como el otro son muy complicados porque eso es diario, eso es diario de constancia. Por lo menos hasta ahora llevo aproximadamente un mes y no he podido llegar hasta ganarme esos dos premios gratuitos que tengo en cada uno de estos juegos. Pues bien, la verdad que quien me compartió a mí esta aplicación de Temu me dijo que llevaba dos meses y medio para conseguir un regalo gratis. Ya lo consiguió, pero dos meses y medio, wow, mucho tiempo. Adicionalmente a eso tienes que tener muchos contactos que no hayan tenido la aplicación para tú compartirle, compartirle la granja, compartirle el acuario, para que eso te empiecen a llegar también premios, premios de gotas, premios de alimento para peces, pero la verdad es muy desgastante. Tengo otra que me pasó que se llama El Sombrero Mágico. En El Sombrero Mágico desafortunadamente no leí las reglas de este juego, pero me metí y era para ganarme seis regalos. Oígalo bien, seis regalos. Eso sumaba aproximadamente 280 mil pesos, pero gratis no es. Entonces tienes que compartir muchas veces esta aplicación con personas nuevas y ofrezco, la verdad, disculpas a todos mis contactos, más de 200 contactos que tengo aquí en mi celular y la verdad que me tocó compartirles y decirle, venga, ayúdeme. O sea, toca pedir ayuda porque realmente cuando a usted le llega un link, pues usted dice con tanta estafa que hay, usted dice, uy, ¿esto qué es? Pero yo a mis contactos le enviaba el audio y le decía, vení, ayúdame, es que estoy participando por unos premios gratis. Y el tema es que con este juego del sombrero mágico solamente te dan 24 horas. Imagínate, 24 horas para tú invitar en esto, máximo son 40 personas nuevas. Sí, señor, 40 nuevas. ¿Sabe qué es conseguir 40 personas nuevas que no hayan bajado esta aplicación? Es difícil, complicadísimo. Yo lo viví y no pude. Y es más, al principio, uy, eso es porque eso dice que son 10 mil pesos. Y usted esos 10 mil pesos los va sumando, los va sumando y llega hasta 10 pesos. Y después de 10 pesos, 5 pesos. Pero después de esos 5 pesos para llegar a que se gane el premio, la verdad, complicadísimo. A mí no me fue bien. Se los soy sincero. Molesté muchísimo de mis contactos. Y no pude llegar. Eran 40 personas nuevas y solamente logré llegar hasta 15. Y compartí la aplicación. ¿Quién ganó? Ganó la aplicación Temu. ¿Por qué? Porque lo compartí a muchísimos de mis contactos. Y mis contactos posiblemente vayan a ser compras en esta aplicación. ¿Y yo qué gané? Nada. Gratis. Lo compartí gratis. Porque quise ganarme unos premios que fueron imposibles de ganarlos. Así que, por mi parte, yo no les recomiendo bajar esta aplicación. O si la quieren bajar para ustedes comparar a un precio muy módico, a algo muy económico, hágalo. Porque yo hice un pedido y la verdad me llegó lo que yo solicité. Pero de aquí a que usted quiera ganarse un premio gratis, la verdad, tiene que tener muchísimos contactos en su teléfono celular para que le acepten esa invitación. Y adicionalmente a eso, pues también tener otros contactos más que ya hayan bajado la aplicación. Porque también piden, como requisito, compartírselo a personas que ya tengan esta aplicación. Pero la verdad, les cuento, mi experiencia fue triste. Porque por más que le di, le di, le di y le recontradí para poderme ganar esos seis premios gratis, imposible. Cuando terminaron las 24 horas, me dieron seis horas más. O sea, como animándome a que compartiera más esta aplicación. Y aún así, no pude. Entonces, como consejo, la aplicación es buena porque en mi testimonio propio, a mí sí me llegaron los productos tal cual como los pedí. Y en el tiempo que me prometieron enviarlos. O sea que, la aplicación es buena. Pero ya por el tema de querer ganarte algo gratis, si tienes los contactos, por lo menos 40 personas, que te ayuden a ganarte los premios gratis, genial. Pero si no los tienes, ni lo intentes. Porque la verdad, vuelvo y te digo, tengo más de 100 contactos, casi 200 contactos en mi celular. Molesté a todo mundo y desafortunadamente no gané. Entonces, ya queda en ti. Si quieres bajar la aplicación, si quieres botarle corriente a cada uno de estos jueguitos. Pero la verdad, que gratis, sí, pero con muchísimo esfuerzo. Y que las personas te ayuden. De lo contrario, te quedarás como yo. Así, como el ternero. Tú lo has dicho, mamando. Entonces, gracias por ver este video. Recuerda, suscríbete a mi canal Alexander Marín Oficial. Compártelo con tus amigos y familiares. Para que vean lo que es esta aplicación. Y ellos mismos tomen sus propias decisiones. Muchísimas gracias por seguirme aquí en Alexander Marín Oficial.